Música Mi nombre es Claudia Páez, soy egresa del Anexo Barrio Obrero, Remedio Escalar de San Martín, Espacio Educativo Berta Perazzi, que funciona en el CIC, en el Centro Integrado Comunitario. Soy Silvia Marini, de 52 años, egresada del SELMA Remedios Escalar de San Martín, Anexo Obrero, CIC, secundario Berta Perazzi. Me inscribí en el 2018, soy egresa del 2016 para estudiar la carrera de Profesorado de Lengua y Literatura acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estaba haciendo secundario, yo soy auxiliar de la Cruz Roja y siempre tuve eso pendiente de terminar el secundario y hacer una carrera profesional. Me inscribí en la Licenciatura de Enfermería, Facultad de Ciencias Humanas. Comencé a pensar en la Universidad gracias a mis docentes que por suerte me incentivaron para que siguiera estudiando. En principio yo no tenía pensado empezar la carrera universitaria porque venía con pensamientos de que una persona de mi edad ya no podía conseguir una carrera, ingresar profesionalmente o recibirse. Y gracias al incentivo docente, a ese andamiaje docente con el que cuenta el Centro de Telegado Comunitario, me anexó. Me incentivaron a seguir estudiando y a poder inscribirme en el profesorado. Y bueno, cuando empecé a terminar el secundario, que me tocó el 19, fue todo un logro. Pero después el 20 me agarró la pandemia, ingresamos a la universidad otro año pandémico. Y bueno, ahora el 22, cursando segundo o tercer año, es todo nuevo. Todo fue en el 20, 21, que ya terminábamos el tercer año del secundario. Iniciaron una carrera, yo tenía pendiente de enfermería profesional. Y bueno, gracias a mis profes del secundario me ayudaron porque no me podía contactar con la universidad. Me inscribí, todos me dieron una mano y bueno, empecé el 8 de abril del 2021. Yo ingresé a la universidad con 25 años. Cuando comencé, todavía estaba la presencialidad. Y al principio me costó el primer tiempo adaptarme a mis compañeros, a cursar en la universidad. Pero por suerte me tocó un grupo de trabajo en la carrera, gracias a Dios, que era bastante inclusivo. Y me encontré con la sorpresa de que había varios compañeros, más grandes incluso que yo, que estaban retomando sus estudios universitarios también. Cuando se declara la pandemia, el día anterior yo me había presentado a rendir con una compañera. Y primero se había declarado que íbamos a retomar las clases un poquito más tarde, por el tema de los protocolos. Y luego ya se declaró el aislamiento. Fue dificultoso cursar en la virtualidad, porque yo soy cero de tecnología. Gracias a la empatía de profesores, compañeros, mi hijo a la distancia, pude trasladar mis conocimientos, hacer rendir por virtualidad. Y bueno, la verdad que nada que ver con la presencialidad, porque tenés compatibilidad con los profesores, con los compañeros. En mi caso, por ejemplo, yo perdí un cuatrimestre entero por el problema de conectividad, ya que no contaba con dispositivos ni con internet. Pero en el segundo cuatrimestre pude retomar mis estudios, gracias a los docentes, que me pudieron apoyar a transitar esa nueva forma de educación, a través de la virtualidad, y a mis compañeros, que me posibilitaron el acceso a internet y a dispositivos para poder conectarme a las clases virtuales. Durante el tiempo de pandemia, extrañé mucho todo lo que era el ámbito universitario, el aula, el mate, los compañeros, porque no hay como estar cursando a la par del otro, el poder preguntarle al docente, a veces no valoramos la posibilidad que teníamos en la presencialidad hasta que nos pasó lo de la pandemia, y poder retomar es un logro enorme de la universidad, y también hay que cuidar de que esta presencialidad se pueda seguir manteniendo. A los que deseen inscribirse y vengan del SEMMA, los invito a que se animen, a que la universidad les abra las puertas y les da la posibilidad de poder estudiar en esta, que es una universidad gratuita, pública, y tratamos todos los días, o por lo menos yo trato, de que sea más inclusiva. Estudiar en la universidad pública, gratuita, es todo un desafío, y bueno, hay que aprovechar todo lo que nos están dando, que uno se prepara para tener un proyecto de vida, para hacer una carrera, para tener un proyecto de vida. Es una experiencia única y es un desafío que uno se impone para el futuro, por eso los invito para que terminen secundario y que se inscriban en la universidad. Para hacer la carrera que ustedes quieran. Lo más importante es que ustedes se animen y traten de seguir estudiando, de creer en ustedes mismos, y que sepan de que hay otros como ustedes, que también están intentando en otras carreras, en mi caso yo estoy en el profesorado, pero las carreras universitarias que brinda la universidad son amplias y variadas, y ustedes pueden elegir la que más les guste o en la que más estén interesados y deben animarse, porque es una posibilidad que tenemos y es un derecho, sobre todo. Es un derecho que tenemos y eso trasciende la edad, va más allá de la edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!